y ya se acaba de bajar yo así que vamos a hacerle una preguntita antes de que entre a lo que va a ser el jangueo con yoga viste como lo tratamos lo recibimos en jazomil porque mira nadie puede estar triste nadie va a estar triste mira esto es para chonky tv así que aquí tenemos ya mira lo más esperado en jazomil como se siente por llegar aquí a jackson mira a romperla hoy yo sentía por la puñada pero rapidito está en la zombi pero esto es el aperitivo de nosotros hoy pienso traer tu función para que voy a subir y eso lo que salió abrieron esa puerta lo que salió como mentir yo creo que tiene por ahí que es lo que está haciendo está rompiendo en todas las redes sociales mira y era uno de los chamaquitos que más seguidores tiene el más envidiado vamos a decirlo así como salió todo esto de vio a cartón bueno nosotros somos así es en nuestra vida del diario lo para que la grabamos y estamos activos vienen muchas cosas por ahí estamos haciendo poca ahora vamos a hacer una película vamos a hacer 20 cosas danos la primera aquí que es lo que es lo nuevo que nadie sabe que lo sepa más que ya son mi chonky tv papi tengo un only fan de este bien cabrón ya tú sabes dando dando todo me la va a romper ahí no la va a romper cuando voy a verme dos o tres tragos cuando con el micrófono empiece a decir dos o tres estupideces no sé que enviamos un saludito ahí para el canal de chonky tv claro que si nadie va a estar triste claro que si viera llévatelo chonky eso es